Cuba, quiero bailar la salsa 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 No puedes gozar, pésame, ándame, ándame, como tú sabes. Choc, 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 choc. Choc, 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 ch Luba, quiero bailar a la salsa Luba, quiero bailar a la salsa Quiero que se muevas con esta emoción Básame a ti si te puedes gozar ¡Eso es! 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 Luba, quiero bailar a la salsa La salsa ya vienen y pueden estar Luba, quiero bailar a la salsa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!